Estoy muy contento de poder sumar mi segundo sudamericano a lo que va en mi carrera. Es algo que todavía no caigo, trato de disfrutar día a día. Gracias a Dios se nos dio el sudamericano y de mi parte estoy muy orgulloso de poder vestir esta camiseta y de representar de la mejor manera. Cuando íbamos 4 a 1 lo primero que se me pasó por mi cabeza, nervios. Yo adentro de la cancha no sabía si con ese resultado éramos campeones. Nos juntaron a todos en el medio de la cancha y dijo disfruten que campeones no se salen todos los días y más sudamericanos. Lo primero que hicimos fue festejar, ir a saludar a nuestras familias que estaban ahí. Yo con mi corta edad que tengo, tener a todo mi pueblo pendiente mío, no puedo creer. A veces me pongo a pensar, antes era un nenito que jugaba descalzo a la pelota y hoy soy un referente del pueblo. Y bueno, agradecerle al pueblo por apoyarme siempre, por ayudarle a mi familia en todo. Me acuerdo que antes vendíamos rifa, pollo asado, empanadas, pasteles para comprar nuestro pasaje para viajar. Y el pueblo ni una vez dijo que no, siempre nos ayudó toda la gente. Nosotros nos implica mucho los valores que es lo que nos representa a nosotros como principal base. Y yo creo que gracias a los valores hoy estamos donde estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!